Nuevamente la marca Vance ha hecho una unión estratégica para sacar una línea especial. Primero fue con Nintendo, ahora le tocó el turno a Disney y Pixar. La cinta elegida fue Toy Story, una de las más recordadas de el estudio de animación, donde los juguetes de Andy cobraban vida. En esta nueva línea habrá tenis y mochilas cuyos diseños representarán a Woody, Buzz Lightyear, el Dinosaurio Rex, Ham, Stinky, Betty la Pastorcita y además de los juguetes del cuarto de Sid e incluso los famosos marcianitos. La característica más importante de los tenis es que todos vienen marcados con el nombre de Andy en la suela, haciendo referencia a uno de los aspectos más importantes de la película. Las imágenes comenzaron a circular en la red y aunque no se tiene fecha de lanzamiento, se espera que lleguen en otoño de este año para celebrar los 20 años de Pixar. Sin duda, grandes y chicos, esperan esta línea de Vance. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos hasta el próximo video.